Como todos los años, acá estoy, estamos en la organización de la fiesta, bodas de diamantes, de oro y de plata. Se va a realizar el 3 de septiembre, en el patio de la escuela como siempre, no va a ser como otros años que el servicio era nuestro, pero hemos contratado un servicio para poder estar todos juntos, porque si no, los que trabajamos no nos podemos contactar a veces con los chicos que han terminado o que uno tiene que estar presente. El menú va a ser salamine, cerdo a la mostaza, marucha y vacío, ensalada tricolor, pan, grisine, vino, cerveza, torta, gaseosa, el postre, helado y la torta de brindis, para el brindis la torta. El valor de la tarjeta, los mayores 200 pesos, los menores de 12 años 110, infantiles y menores de 5 años 60 pesos. Esto se va a hacer en el patio de la escuela, invitamos a toda la comunidad que quiera también a ser presente, porque esto lo hace el centro de salud, con cooperadora del centro de madres, para todos los egresados y amigos de la escuela 365. Y en particular las promociones bodas de oro y bodas de plata. Sí. ¿Ya los han contactado los exalumnos? Sí. Se hace un trabajo de rastreo. Sí. Y después siempre hay uno del grupo que se ocupa a reunir a todos los chicos, a todos los compañeros. Así que gracias a Dios este año hemos tenido a dos que se han prestado para eso y más o menos tenemos bastante. Lo que nos está costando es la de 75, que por ahora tenemos dos nada más, pero esperemos que averiguar, porque todavía falta, así que averiguar. Claro, en aquel momento no había tantos registros. Claro, no había tantos registros, entonces uno ahora tiene que buscar los archivos viejos y ya hay mucha gente fallecida, porque calcula que son 87 años, que a veces ya no están, otros a lo mejor están, pero no están posibilitados como para andar. Claro. Pero igual, en cualquier forma, aquel que no pueda acercarse y tenga algún familiar que lo haga en nombre de él, va a ser bien recibido. Bien. ¿Reiteramos la fecha de la cena? Sí, el 3 de octubre. De octubre. Ah, bien. El 3 de octubre. Bien, bien. El 3 de octubre. Ah, falta bastante tiempo. Sí, falta bastante, pero ya estamos, porque esto lleva tiempo. Sí, sí, y además hay que tratar de reservar las tarjetas con antelación para la organización, obviamente, de todo esto. ¿Va a haber un acto antes de...? Sí, está siempre el acto del reencuentro. Del reencuentro, donde se recorren las aulas y demás. Bien, bien. Bueno, echa la invitación, Lola. Así que todos los exalumnos y amigos que quieran reunirse, es una buena excusa. Sí, familiares, todos los que quieran reunirse. Para acercarse. Y le dan una mano a la escuela, porque quedan algunos pesitos para la compradora.